¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Festejo! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Vamos palmas! ¡Eso! ¡Toma! ¡Ruiga! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Así! ¡Azúcar! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Alto! ¡Dores foco! ¡Vamos! 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 que sería un niño, en vez de a punto en lugar, porque tiene los ojos negros y la ve más colorado, como aquel que está sentado, como aquel que está parado, como aquel que está sentado, como aquel que está parado. Tampoco de casaristas, como tatu de calclaro, porque me sacan las que gritan a las de cara la va, como aquel que está sentado, como aquel que está parado. Quiero me casar, yo no sé con quién, quiero me casar, yo no sé con quién, ástate con un botellero que es a ti sin te cumple, ástate con un botellero que es a ti sin te cumple. Y ese botellero a mí no me cumple, y ese botellero a mí no me cumple, botellero verde, botella puede vender, me a mí también, botellero verde, botella puede vender, me a mí también, y a mí no me cumple, 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 y a mí no me cumple. Y ese botellero a mí no me cumple, banadero más a la niña puede amasarme a mí también, banadero más a la niña puede amasarme a mí también, y a mí no me cumple, 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 ¡Qué poco ganas! ¿O no? ¡Sí! Y ese guitarrista a mí no me culpe Y ese guitarrista a mí no me culpe Guitarrista golpea que te arrapé A mí también ¡Una lista! A mí también Y a mí no me culpe Y a mí no me culpe Y a mí no me culpe A mí no me culpe Caballero a mi no me culpe Eso a ti sí me culpe Cásate con los caballeros Eso a ti sí me culpe Y ese caballero A mí no me culpe Y ese caballero A mí no me culpe Caballero monta, caballo muede A mí también Caballero monta, caballo muede A mí también ¡Y a mí no me culpe! Y a mí no me sube, y a mí no me sube, y a mí no me sube, no me sube ¡Habá, everybody! ¡Habá! 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 ¡HHabá! ¡Habá! ¡Il ridículo! ¡Habá! ¡Yourανtho! ¡Azúcar! ¡Toma! ¡Toma! ¿No quiere alguien más a ir a bailar? ¡Bien! Hacemos un bravo fuerte para estas lindas marejitas. ¡Bravo! ¡Ay, qué bonito! ¡Ajá! ¡Abajo! ¡Ay, ay, ay! ¡Cadera! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Hoy ya! ¡Bien! 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 ¡Hoy ya! ¡Eso se me va a todo! ¡Bien! 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 ¡Bravo para esas parejitas! ¡Gracias! ¡Una maravilla! así baila la gente de la costa peruana. No me cumple, 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 no me cumple. Muchas gracias.